El Pleno de la Junta Central Electoral Los próximos eventos electorales del país, tanto en las elecciones municipales de febrero como en las nacionales de mayo, que es el escrutinio manual, pero sin embargo la transmisión de las actas se hará de forma electrónica. Y eso fue aprobado por los diferentes partidos y la consulta ordinaria que hace el organismo electoral a los fines de consensuar lo más posible cualquier decisión que vaya a tomarse y que cambie el método tradicional. Yo pienso que es un acierto de la Junta Central Electoral dar a conocer temprano el método que se va a utilizar y además dio a conocer algo que va a ahorrar tiempo, discusión y pataleo, como dicen, que es el asunto de que las actas deben ser consensuadas antes de salir y despacharse. Consensuadas en el sentido de que tanto los miembros de la Junta como los delegados de los partidos deben socializar la cifra y cuadrarla. Es el término mejor utilizado, porque de esa forma cuando las actas se mandaban y no estaban cuadradas, eso agotaba un proceso de que la impugnaron, de que fulano no estuvo de acuerdo. Esa acta, hasta que no sea cuadrada en la mesa, no puede ser validada y luego que se cuadre, bueno, pues eso le ahorra tiempo a la Junta. Y la resolución emitida ayer da los detalles de cómo va a ser el proceso. Y qué bueno que se está dando a esta altura del juego cuando todavía no se han iniciado los plazos para que si alguien no está de acuerdo, que todos estuvieron de acuerdo, lo haga ahora y pueda corregirse alguna debilidad, alguna falencia que tenga. Bueno, yo creo que la Junta Central Electoral está actuando bien, está ejecutando los pasos adecuados para que el montaje del proceso electoral sea efectivo. Yo creo que eso es lo importante, que haya legitimidad, que haya armonía, que haya eficiencia en ese proceso. Y esas son las medidas que hay que tomar, las decisiones que hay que ir tomando y que, por supuesto, cuente con el consenso de todos los partidos políticos para que todo el mundo vaya seguro de que el proceso electoral va a ser bueno. Así es. Mire, usted me mostraba un video de una actividad que se dio en Estados Unidos. Usted sabe que la semana... ¿Pero es del presente o de ahora? No, no. ¿O es del pasado? No, no, es de ahora, es de ahora, es de esta semana. Ah, ok. ¿Sabe que el presidente, el ex presidente Donald Fernández, estuvo por Estados Unidos en su ejercicio? ¿No? ¿Lo va a hacer a buscar votos para allá? Se reunió con unos empresarios, también anunció que tuvo una reunión con la Universidad de Massachusetts y para ver cómo, en caso de que él logre ganar en el 24, entonces traer para acá un proyecto de inteligencia artificial para que la juventud de los colegios, de las universidades, etcétera, etcétera, puedan disponer de esta tecnología que es fundamental, sino que no es imprescindible. Y es inevitable que eso viene. Bueno, pues, unos denominados de que el movimiento civil, acción rápida, fue, como en otras ocasiones, a esperarlo a un lugar que sabían que iban a ir para vocearles hodiendas, que es una droga, no sé si yo qué. Sí, sí, ese es un método que tienen los... Un método. Supuestamente, eran miembros de la sociedad civil. Pues miren quiénes son los miembros de la sociedad civil. Los muchachos, a ver si me pueden ayudar con el cuadro. Miren, aquí está, en lo que ellos ponen la... Dayanara Borbón, junto al embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz. Ahí en otra foto, que está un tal Radamés García, miren ahí. Dirigente, es dirigente del PRM, miembro de acción rápida. De Dayanara Borbón, ahí están en el local del PRM, Itauli, etcétera, etcétera. Más por arriba, más para abajo se ve con Guido Gómez Mazara, en otro se ve con Alexis Victoria Yepp. O sea, el propio PRM montando una campaña sucia en contra de Lionel Fernández. O sea, haciendo exactamente todo lo que ellos criticaban. Me extraña ver ahí a Juan Bolívar Díaz. Ahí está Juan Bolívar Díaz. Y a Olif, que son un miembro del cuerpo diplomático. En otro está con Guido Gómez Mazara, en otras fotos. Pero Guido es un activista. Está bien, lo que yo les quiero decir es que quieren confundir indicando que ese es un movimiento espontáneo de dominicanos en el exterior, preocupados por la posibilidad de que Lionel Fernández, miren la hija de Diana con Guido y el esposo de ella, que son parte del movimiento acción rápida. Pero tengo la impresión de que esa foto no es de ahora, de estos días. No, no, pero no es que, no, la última, recuerda ese, recuerda ese. El detalle, el detalle, don Freddy, no es si es de ahora o no. Esa foto puede tener cuatro años. El detalle es que son PRMistas, que están disfrutando de la mierda del poder en Nueva York. Son funcionarios allá, son diplomáticos, son lo que sea. Te vas en el otro lado y vienen a decirte que son dominicanos en el exterior, apolíticos, que tienen el temor de que el ladrón de Lionel Valdez es sin vergüenza. Pero ¿sabe por qué yo le digo que tengo la impresión de que esa foto no es de este momento? Porque el cuerpo diplomático es muy delicado. Y no creo que Juan Bolívar se aventure, siendo embajador en España, de prenderse de Madrid hacia Nueva York y participar en una actividad del proselitismo. No, no, pero no es que ellos participaran. Y Guido. Pero no es que ellos participaran. Tiene impedimento de entrada de Estados Unidos. Don Freddy, oígame, oígame, no, porque esa foto es de aquí. Porque ella está, hay diferentes fotos donde ellos están aquí también. Pero el problema no es de cuándo fue la foto. Porque Milagro Ultivo tiene 60 años haciendo el PRM. Y usted puede tener una foto de Milagro Ultivo de hace 20 años atrás. Lo que le quiero decir es que todos los que están ahí... Son militantes. Vistiéndose de... De neutral. Sociedad civil neutral, preocupada, no son más que una campaña sucia montada en contra de Donald Fernández. Debo decirle que yo no sé si usted conoce un dicho popular muy socorrido que dice, en política todo se va a... No, no, yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no. Se sabe, lo que yo, mi queja aquí es que a mí me vendieron el cambio. El cambio. Bueno, el cambio no es repetir lo que se hace mal. El cambio es empezar a hacer cosas bien hechas. Por ejemplo, ¿usted cree que yo me puedo sentir bien con lo que se hizo la semana antepasada con Sofía, la robot? De manipular eso. No se extrañe, mundo, no se extrañe de lo que sucede en la selva política dominicana. Porque es que eso que le han boceado a Leónel muchísimas veces, ¿se lo van a seguir boceando? Sí, yo sé que sí. Y a Luis le van a bocear lo mismo también los adversarios de él. O sea, no se sorprendan. Bueno, lo que yo vuelvo y le reitero. A mí no me tiene que sorprender, en todo caso, no debería sorprenderme del PLD o del Partido Reformista o de la misma Fuerza del Pueblo, que al final el camino es una, surgió de una división de la Fuerza del Pueblo. Ahora, a mí sí me sorprende del PRM. Me sorprende el PRM. Me sorprende que ahí, atrás de eso, estén esos leones que están ahí. Esos leones que están ahí, que lo hicieron de manera espontánea. No sé. Lo interesante es que están haciendo campañas sucias. Están haciendo campañas sucias. Y eso es reprochable. Sí, está bien, pero cójalo suave, mundo. La campaña sucia es una realidad. Mira, a propósito de que usted mencionó la ciudad de Nueva York, hoy, temprano del día, la prensa norteamericana destaca a grandes titulares. El anuncio oficial que hizo el presidente Joe Biden de Estados Unidos de que se decidió por lanzarse a la elección presidencial por su partido, el Partido Demócrata, para las próximas elecciones de 2024. Nosotros ayer lo comentábamos de que se estaba especulando de que eso iba a producirse hoy en ocasión de que justamente hace cuatro años cuando él lanzó su candidatura para las elecciones del 20. Bueno, pues aprovechó la misma fecha para hacerlo, dio un discurso que fue puesto por todas las estaciones de radio y televisión norteamericana a las seis de la mañana, un discurso corto, donde él dice que no ha terminado su trabajo y que por ello ha decidido optar por la reelección. Y que llevará como compañera de boleta a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Rápidamente, los medios de comunicación norteamericanos que son muy avispados han comenzado a hacer proyecciones. Dicen que Biden tiene posibilidad de ganar si el candidato del partido republicano es Donald Trump. ¿Con Donald Trump puede ganar? Con Donald Trump gana seguro. Ahora, si que fuera el candidato del partido republicano es Ron DiSanti, el gobernador del Florida, DiSanti se lleva a Biden. Pero parece que internamente Donald Trump está más fuerte que DiSanti. No sabemos. Él está en una alza momentánea. Pero es que él tiene tantos problemas judiciales que eso lo va a afectar a la larga. Y justamente los norteamericanos saben que es un hombre de acción precipitada. No es muy formal. Los norteamericanos les gusta la formalidad. Un hombre con problemas de conducta que no es bueno, es repentino. Y además, la debilidad del presidente Joe Biden también son altas porque él presenta un semblante de hombre enfermo, de hombre débil. Sí, usted sabe. Tiene 80 años. Se ha caído como tres veces. ¿Eh? Ha rebalado como tres veces. No, no, no. Y además... Él ya no tiene mucha fuerza. Se nota hasta en el caminar. Además, con frecuencia se le crean una especie de vacío cerebral. Así que se queda en el aire. Sí, sí, sí. ¿Eh? A veces habla de manera incoherente. Pero el Partido Demócrata no tiene otro. Yo creo que esa es su mejor carta. Bueno, Kamala no es mala, don Freddy. A mí me gusta Kamala. Sí, sí. Es un equilibrio porque es una mujer joven. Es una mujer de color. Es una activita de ese partido. Muy... También es esposa de Barack Obama. Sí. Pero esa no tiene interés. No se lanzaron. No, no tiene interés. En algún momento dado, ella como que se habló de eso. No, los medios la mencionan. Pero cuando a ella se le consulta, dicen que ella por la mente nunca le ha pasado ser candidata. Ah, bueno. A mí me gusta Kamala Harris. Me gusta la personalidad de ella. También, don Freddy. Y usted no me dijo que había un amigo Kennedy que estaba también interesado por el Partido Demócrata. Sí, pero no tiene posibilidades. No tiene. Una persona no es conocida. Él lanzó sus aspiraciones. Pero eso tiene que ir a una primaria. No, claro. Ahí es difícil ganarle a Trump o ganarle a Disante. Pero recuerde que cuando Barack Obama arrancó, hasta se rieron de él. Pero él tenía una plataforma, un nombre bien ganado. Pero ese apellido Kennedy. Sí, había ocupado cargo importante. Se le conocía como un buen gerente. Sí. O sea que... Y con mucha sensibilidad social. Si él no partió de cero, este muchacho Kennedy no tiene una historia política. Más que el apellido de su familia que fueron políticos. Ah, ok. Bueno, pues entonces que empiece a trabajar para que en el futuro tenga posibilidades. Así es. Mire, hoy el Día Informativo marca dos actividades fundamentales del presidente de la República. Una es un seminario sobre el sargazo y cómo se puede aprovechar para sacar beneficio. Un seminario, un evento que habrá de aportar solución. Porque la verdad que el sargazo está atacando fuerte la playa. Sobre todo la costa playera. Y si se le busca una solución que pueda reportar negocio, beneficio, dinero, entonces ojalá de ahí salga eso. Pero incluso hay una empresa que ya firmó todo un contrato con la República Dominicana para aprovechar el sargazo. Ojalá, ojalá. Una empresa yo creo que de portugués, algo así. Italiana. Sí, creo que había algo de eso. Pero vamos a esperar los resultados de ese evento de hoy. Donde está participando el presidente y la gente de Energía y Minas. Incluso este joven, el que fue campeón de nadal en la distancia. Marcos Díaz. Él es representante de la empresa. Ah, ok, ok. Bueno, pues esa actividad está en la jornada del Día Informativo. Y luego más, el proceso de audiencia, de audiencia no, una cita judicial del tribunal correspondiente que tiene el caso del asesino del ex ministro del Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que fue presentado delante del juez. Y justamente pasado un poco delante de los periodistas, vociferó que hay intenciones de matarlo en la cárcel. y vociferó otra barbaridad ahí. Me quieren matar, pero pueden hacer conmigo lo que quieran. Ahí está la verdad y tiró un papel. Los periodistas lo tomaron. El papel lo que dice es que él le... Bueno, ahí está el incidencia. El papel que él lanzó dice que él le prestó o le facilitó 3 millones de dólares a Orlando Jorge Mera para hacer su equipo de campaña para las elecciones donde el presidente Luis Abinader resultó electo presidente. y que él le estaba insistiendo en que le buscara su dinero y hizo una cita con él donde él le prometió que le iba a entregar un adelanto de 500 mil dólares, o sea, medio millón de 3 millones que él dice que le prestó, y que cuando él fue, Orlando lo amenazó con un revólver. Eso dice la nota que él tiró. Bueno, pero mientras tanto que aquello muerto fue... Bueno, vamos a ver qué dice él fue más adelante. Así que eso está como extraño. Eso son pataleos de... La verdad es que él tiene pocas posibilidades. Los 20 años o 30 no se lo despinta a nadie. No se lo despinta a nadie. Señores, la pausa a los comerciales. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina